Buenas Dimonis, así empezó todo. Estaba en shock total. Este es el quinto regalo. ¿Cuál es el sexto? ¿Cuál es el sexto? ¿Cuál es el sexto? ¿Cuál es el sexto? ¿Dónde es AGP? Porque no lo veo. ¿Alguien que busque AGP? ¿A AGP qué coño es? ¿Ella ha visto? Para 12. Porque yo lo sabía. Ah, sí, 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 sí. ¿Por qué te sorprende? Porque no me has recordado. Porque me estoy yendo. ¡Mala! ¡Aaaaaah! ¡Una violación! ¡No! ¿Pero solo un billete? ¿Para mí? ¿A dónde? ¿A Málaga? ¿Cuándo? No sé. ¡Míralo! ¡Aquí, aquí, aquí! Dibendas, dibuit. Dibendas, dibuit. ¡Coño, mañana! ¡Mañana! ¡Aaaah! A las 7 de la mañana, a madrugar. ¡Pero! ¡Pero mañana! ¡Pero mañana! ¡Pero mañana te vas, Maggi! ¡Pero mañana, mañana! ¡Pero solo hay un billete! ¡Solo uno de ida solo! ¡Para mí sola! ¡Que me voy pa' Málaga! ¡Para mañana! ¡Hala! ¡Venga! ¡Para ver ahora, tío! ¡Para ver ahora, tío! ¡Una y dos! ¡Una y dos! O sea, ya lo pones aquí, jefe! ¡Málaga! ¡Málaga! ¡Pero, jefe! ¡¿Dónde es eso?! ¡Málaga! Y esto es una habitación, fíjate. ¿Su número de itinerario es? ¿La habitación número uno? ¡Todo es uno! ¡En algún sitio tendrás que dormir, digo yo! ¡Sí! ¡Detalles vacíos! ¡En la casa de Málaga! ¡En la casa de Málaga! ¿Has mirado cuando vuelves? ¡Pero vuelves o no vuelves, Moni! ¡Sí! ¡Ah, vuelves! ¡El día 20! ¡Ah, vale! ¡Vuelves el domingo! ¡Vamos! ¡Moni, cariño, que te ha echado el fin de semana! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Estaba en shock total. Al día siguiente, a las 4 y media de la mañana, me ves pillando el coche rumbo al aeropuerto. Lo dejé en el Park & Go, pillamos la furgoneta lanzadera que nos lleva al aeropuerto. ¡Justo a tiempo! Tocaba pasar el control de seguridad. Las colas eran eternas. El aeropuerto a esa hora era un bullicio. Así que tocaba ir directamente a la puerta de embarque. ¡Increíble! Los asientos que eligió David para el vuelo. ¡Vamos! Aquí, en segunda fila, con prioridad de embarque. ¡Vamos! ¡Una gozada! Y a las 7 de la mañana estábamos ya esperando pista para despegar. Os voy a contar una anécdota, por increíble que parezca. Miré la previsión del tiempo para Málaga, para el viernes 18 de noviembre. Y ponía lluvia. Total, que echaré un paraguas en la maleta. Y me dice Rocío, no, no te preocupes, pone lluvia. Pero es que siempre pone lluvia, pero es que nunca llueve. Llevamos meses que no llueve en Málaga. Y fue a llegar a Málaga. Y estaban cayendo hechuzos de punta. La Dimoni trajo la lluvia, el viento, los vuelos de las Mesor y hasta un terremoto. ¡Vamos! Que llegué pisando fuerte y terremoto va. Os dejo por aquí unas imágenes súper chulas del vuelo. Unas vistas espectaculares desde el avión. Para que podáis disfrutar. Si alguien no ha subido, disfrutad del vuelo. Pues sí, vamos descendiendo poco a poco. Y realmente la ciudad de Málaga estaba bastante tapada. Parecía que sí, que estaba lloviendo. Pero hasta que no llegamos abajo, no lo vimos de verdad. ¡Ya estoy aquí! ¡Mira, mira! Y vamos a ver a la rutina. Subí al tren en el aeropuerto que nos dejase en la estación de María Zambrano, que estaba justo al lado del Hotel Barceló Málaga. Hice el check-in, subí a la habitación a dejar las maletas y alucinad con lo que me encontré. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga ahí, venga ahí! ¡Venga ahí, venga ahí! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya, toma ya! ¡Uy, los pedazos de tele! ¡Ja! ¡Madre mía, pedazo de habitación! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pasada! Súper, súper Madre de Dios Voy al baño Venga No Dios mío Qué pasada Es que parece una niña pequeña No lo podéis imaginar Damos para vernos en la estación María Zambrano Pero os juro que tanto Rocío como yo Pensamos en grabar el encuentro Pero se nos olvidó Nos fundimos en un abrazo eterno Y a llorar se ha dicho No os lo vais a creer Somos famosas Mira, los fans haciendo cola para vernos Mira, todos mis fans Los seis mil bichoteros También estuvimos con más bichoteros David de Ann Málaga Que nos trajo unos detallitos Por ser mi cumple Me regaló unos hormigueros Un MK2 Mini Y a Rocío también le trajo Un forrajeo MK2 Mini Y por la tarde estuve dando una vuelta Por el centro comercial Larios Estuve de compras Y por la noche quedamos para cervecear Y luego me llevaron a cenar Unas hamburguesas buenísimas de la muerte Y como no, tocó ir a dormir al hotel Mañana será otro día Me levanté con todo el solecito bueno Descanse espectacular Planeamos ir al centro Andar lo que pudimos y más Así que el punto de encuentro El metro Y a caminar por la calle Larios Vamos a ver la decoración navideña A ver si está No está lo alto Lo han quitado Lo han quitado los ángeles Seguro, seguro, no están Seguro, han quitado los ángeles La decoración este año prometía Decían que habían unos ángeles Pero es que realmente Aún no los había montado Esperad al final del vídeo Que los veréis Y nos fuimos a tomar un café Como no ¿Cafelaz? ¿Cafelaz? ¿Quién ha dicho que no podemos tomar café en Málaga? ¿Eh? ¿No podemos? Toma Seguimos andando Vimos la manquita Que es la catedral de la encarnación Y como no Inmortalicé el momento Pocahontas Todo un clásico En el grupo de los bichoteros Estuvimos también en la Alcazaba Y aprovechando Que nos paramos a tapear Rocío emitió un directo Desde su Instagram ¡Están vendiendo en vivo! ¡Guau! ¡Mira! ¡No quieres! ¡Estamos en Málaga! ¡Cundica las dos! ¡Sí! ¡Ya tocaba! ¡Ya tocaba! Y hemos dicho ¡Pues vamos a hacer un directo! Y vamos a hacer En la hora del café Pero bueno En la hora de la tapita En la hora de la tapita En la hora de la siesta Eso No estamos aquí Querían que viera ahí Que estamos juntitas ¡Hola tapita! ¡Hola tapita! ¡Ya trae, trae! ¡Tapita! ¡Hala! ¡Hala que nos trae las tapitas! ¡Oye ya no es bueno porque vaya dos princesas! ¡Madre mía! ¡Ooooh! 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 Tenerlo para siempre ahí Dalton me lo ha dicho Margarito me ha dicho Va a ver si hacéis un vídeo juntando Pero tenemos que hablar de llorar Es que me está llorando mucho Os dejamos Un besote Vamos a comer Sí Por la tarde nos pudimos hacer el friki Por las tiendas Pero también A comprar recuerdos Un regalo muy especial Para mi suegra Una biznaga Compré la más grande y bonita que vi Porque ella lo vale Y por la noche Tocaba cenar Me apetecía mucho Ir a el Pimpín Tiene mucho nombre Es muy típico Y la verdad Cuando fuimos al mediodía Estaba a tope Y cenamos de maravilla Una gozada Risas Confidencias Súper a gusto No quería que se acabara Incluso Encontramos el jamón Para el rocío de la bichoteca Bueno Dimonis Se acaba mi etapa en Málaga Me acabo de duchar He recogido todo Ya voy a abandonar Esta pedazo de habitación Increíble Brutal Con unas vistas al mar Ya os lo enseño Increíble Increíble Pues nada Me toca abandonar Málaga Ya se ha acabado estos dos días maravillosos Que he estado con Rocío Las despedidas son odiosas No me gusta alargarlas Ha sido un beso de abrazo Y bueno Llorar, llorar, llorar No quieres marchar Ha sido un regalazo Un día espectacular Dos días maravillosos Es que no sé qué decir Me voy muy triste Y muy contenta a la vez Triste porque se acaban Pero contenta porque me lo he pasado muy bien En compañía de personas maravillosas Y no voy a decir nada más Porque me emociono Nos vemos Pues sí No he subido este vídeo antes Porque al poner audio Se me hacía un nudo en la garganta Y acababa llorando Me emociono No puedo evitarlo Lloro de alegría De emoción De recordar todos estos buenos ratos juntas Las risas No estoy constipada Estoy emocionada Es como estar Todos estos tiempos juntas que hemos estado Es como estar en directo Hablar Como lo hacemos en la distancia Pero juntas En persona Tomando unos tecitos En la tetería del centro Estaba disfrutando tanto Estos momentos Que se me olvidó grabar un vídeo de recordatorio Las dos queríamos inmortalizar el momento Hacer un vídeo homenaje Pero os quiero empezar a grabar Y reírnos todo el rato Tomas falsas A porrillo Al final Calle un directo Y ya eso pasó a ser Un regalazo para las dos Mi eterno agradecimiento a David Que fue el artífice de este encuentro Que llevaba planeando desde agosto La sorpresa Gracias por quererme tanto A Juanjo Sencillamente porque es un crack A David de Hans Málaga Un tío auténtico Bastante loquillo Pero es directo Un encanto Y a ti Rocío Te adoro amore Gracias por este fantástico finde Ya lo sabes Os quiero un montón Y el 26 de noviembre Encendida de luces Mi amiga Sonia Me mandó este vídeo Y aquí están Los angelitos Gracias por todo Dale like Suscribiros al canal Un abrazo a todos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!